La esencia de este mundo está arrugada como una basa Vergüenza ajena del lugar en donde piso Allá por donde paso Posan pa' una foto levantando pesa No vea si son pesa'o Yo sueno quiso Que hizo el que quiso algo y no lo consiguió Intentó seguirlo como casi dos lo abandonó Donó su sangre siendo un sacrificio Para Dios pero este no le dio nunca respuesta No, a Dios ya me despido porque ya estoy bendecido Pero bendecido que tú me acompañes en el camino Que a mí no me gusta estar sin ti No, aunque solo sé feliz siendo uno mismo Siguiendo el ritmo Pero ya no se me ocurra hacerlo sin rol Luna llena que me lleva al limbo Y me eleva a la vez que suene al lino Me está llamando a gritos mi yo interior Me dice que piense con la cabeza y no con el corazón Con razón eso ya hace tiempo que se me quemó Pero sigue teniendo latidos igual que un mechero Sigue estando vivo aunque hubiera un apagón No busquen las inspiraciones Algo que aparece cuando te oscurece En el suspense de un bajón En el cuarto harto de la situación Cuando empezará esa inflexión En la que todo cambia mejor Jornada tras jornada la mamá se levantaba Por la madrugada primo Y tu plato ya está puesto Por esto hay que ser agradecido Y reconocer cuando uno no estaba en lo cierto Acierto un directo a cierto Experto en un supuesto ring Piensa que de recompensa tiene un presupuesto Ese será el puesto que merece el king Desmontando planes a los Mohamed Jalí Desmontando planes a los Mohamed Jalí A los Mohamed Jalí